¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Yo soy Ale Ríos y bienvenidos a un nuevo video para este canal. ¡Chicos! Es el primer video que hago con mi look nuevo. Estoy muy emocionada, estoy muy contenta. Díganme qué les parece. Es que ya estaba harta de mi anterior look y dije ¡No, Ale! Debes de hacer algo ya, ¡por favor! Un corte no estaría nada mal. Me siento como Dora la Exploradora. Como ya saben, estamos en la temporada de Regresa a Clases. Así es. No me van a poder desmentir. Ustedes ya están a punto de regresar a la rutina, a las clases, a la escuela. Es un tema muy delicado. Es un tema que tú te pones a pensar y dices ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué nervios! ¡Qué miedo! Pero bueno, el punto es que ya estamos a la vuelta de la esquina del Regresa a Clases. E inclusive muchos ya entraron. Yo no quería desaprovechar la oportunidad y dejar de hacer videos sobre este tema. Así que quise hacer un tips para el regreso a clases. ¡Así que comencemos! Primer tip y es sobre la organización. Chicos, en verdad, les recomiendo muchísimo que sean organizados en este tema. Yo soy de las personas que... Y es como de que mi cuerpo y mi mente todavía no capta que ya voy a regresar a clases. Entonces, esta situación sí me perjudicó una vez en la vida, que fue mi primer día de clases en la prepa. Resulta que les voy a platicar un poquito de mi experiencia sobre mi primer regreso a clases en la prepa, claro. Hace, ¿qué? ¿Dos años? ¿Cinco años? Sí, cinco años. Porque tenía 15 y tengo 20. ¡Ah! 15 menos 5, 20. ¡Oh, my God! ¡Ale! ¡Qué buen inteligente! ¡Oh, Dios mío! Pues, obviamente, yo no conocía a nadie. Eran como tres personas que yo conocía que iban en mi salón, pero pues yo no les hablaba. O sea, solamente las conocía en vista porque iban en la secundaria conmigo, pero no les hablaba. Entonces, yo era prácticamente nueva. Yo no organicé nada. Yo no hice mi horario. No supe nada. O sea, literal, de que yo fui con la mente en blanco. Yo dije, soy chila, vamos a ver qué pasa, pero me arrepentí. Ese día, como no tenía nada organizado, ni mi horario, ni nada, pues llegué preguntando en qué salón me tocaba ir. Y como estuve en todo el edificio tocando puerta por puerta, salón por salón, preguntando qué salón era, pues, obviamente, se me hizo tarde la primer clase. Entonces, sí te recomiendo muchísimo que hagas tu horario, que escribas tu horario, saber qué materia te toca la primera clase, en qué salón vas. Si tú conoces a alguien que ya ha ido en la escuela en la que vas a ir por primera vez, pues, pregúntale qué salón está ubicado este, saber qué materias te toca después de otra, para ya tener como que todo organizado. La verdad, la organización sí es muy, muy importante en este tema. Otro tip que te recomiendo es que tengas también todos tus sitios escolares organizados. Por ejemplo, que ya tengas como que un lápiz, una pluma, un borrador, para no andar ahí como de que, ay, se me olvidó esto, ay, esto, ay, el otro. Y sí, aunque cabe aclarar que el pedir un borrador o el pedir un lápiz es una muy buena manera de iniciar una conversación e iniciar una bonita amistad. Pero bueno, eso ya depende de cada quien. Otras veces te puede dar vergüenza pedir algo, así que vale más tener todo en tu mochilita. Es muy importante también levantarte temprano ese día, desayunar o lo que tengas que hacer y estar a la hora que te requieren ahí. Porque si llegas como 15 minutos después, no hayas ni en qué lugar sentarte y te sientes como que todo desubicado. Llegas a media clase y dices, ¿puedo pasar? Y toda la gente se que te queda viendo así como de que, ¿qué rollo? Cada vez que entra alguien y es como de que, y empiezas a checarlo hasta que se sienta en la silla y es como de que juzgas a la persona, te juzgan, te sientes... ¡Ay! Te sientes... ¡Ay! Te sientes muy mal, te sientes muy raro. Siguiente punto, el estilo. Realmente el estilo refleja muchísimo el cómo eres. Y te recomiendo muchísimo que vayas vestido, vayas maquillada, vayas peinada de una manera en la que tú te sientas cómoda. Eso refleja mucho tu personalidad. O sea, el cómo vas arreglada, el cómo vas vestida, refleja mucho el quién eres. Entonces sí te recomiendo mucho que el primer día de clases vayas vestida cómodamente. Elijas tu outfit antes, una noche antes de irte a la escuela. Por ejemplo, yo en la universidad, porque en la prepa y en la secundaria obviamente traía uniforme. En la universidad pues ya no tenemos uniforme, ya tenemos que llevar ropa normal. Entonces sí es un poco complicado el saber de que, ¡ay! Esta ropa ya la repetí, ¡ay! Esta blusa ya me la vieron, ¡ay no! Así que lo que yo siempre hago es vestirme de la misma manera, pero obviamente como que variando un poquito las prendas. Me refiero a que siempre utilizo como que una playerita normal con un estampado divertido o una blusita lisa, lo que tú quieras, pero algo que tú te sientas cómoda. También siempre llevo jeans, o sea, eso es lo que siempre llevo, no hay de otra. Y los zapatos, realmente los zapatos chicos es un tema demasiado delicado en esto. Todavía me falta para entrar a clases, pero yo ya estoy viendo como que ir comprando cositas para que me ayuden en mis outfits. Y ya fui a varias tiendas, pero definitivamente la que más me gustó fue Coppel. Coppel definitivamente me está gustando muchísimo. O sea, está siendo una de mis tiendas favoritas de todo lo que tenga que ver con compras, porque Coppel ya saben que hay muchísimas cosas. Entonces en este Regreso a Clases hay muchísimas promociones y hay muchísima variedad de zapatos especialmente. Y compré unos zapatos, o sea, en verdad, ya saben que cuando yo les recomiendo algo es porque realmente se los recomiendo sinceramente. Y lo quise incluir en este video porque creo que sí tiene mucho que ver. Estos zapatitos que me encantaron, vean estos. Están bien cute. Son de la línea de J-Lo de Jennifer Lopez y la verdad me encantaron. Definitivamente en Coppel hay muchísima variedad de productos, de zapatos y ahorita hay muchísimas ofertas. Te recomiendo muchísimo que vayas ahí. Por ejemplo, estos que elegí me gustaron porque son tenis, pero no tenis de esos de que vamos a correr, vamos al gimnasio. No, son tenis casuales, son tenis que los puedes combinar con muchísimos outfits diferentes y que son tenis que tú los ves y dices, están chilos para ir a la escuela. Es una plataforma bonita, es totalmente blanca esta parte y los tenis en sí son rositas. Me gustaron muchísimo los detalles rose gold que tienen, así como, ay no, me encantaron, están súper bonitos. Y lo primero que yo veo al momento de comprar zapatos para el regreso a clases es que sean zapatos combinables. Y te duran un montón. Se los digo por experiencia, yo ya tengo zapatos de Coppel y tienen años y años y ahí siguen y me los sigo poniendo. Estos zapatitos, wow, no sé, me gustaron mucho, son como demasiado hermosos. Vean esto, también son de plataforma, pero están súper bellos, vean esto, o sea, díganme si no, están demasiado bonitos. Y también son zapatos muy, muy combinables. Esta parte tiene color blanco, esta parte tiene color café, que es la plataforma. Y en sí los zapatitos son negros, tienen agujetas, no sé, está demasiado, demasiado bonito. Los puedes combinar también de muy, muy, muy diferentes maneras. Y la verdad me encantaron. Díganme cuál zapato fue su favorito, si el rosita o el negro o cuáles zapatos ustedes se llevarían a este regreso a clases. Pero también les quiero platicar un poquito sobre el comportamiento. Ya por último, ese es el último tip que les recomiendo. Y es que como les digo, cuando tú te vistes de alguna manera, proyectas qué personalidad tienes. Entonces sí te recomiendo que no seas tan prejuicioso como yo. Yo, por ejemplo, o sea, no me considero una persona prejuiciosa, pero el primer día de la prepa sí es como de que, y creo que no soy la única que lo ha hecho, sino también es como de que nos sentamos y empezamos a ver las personas que están en el salón, ¿no? Y empezamos a decir como de que esta persona va a ser mi amiga, esta persona no, ay no, con esa persona no me llevaría, ay con esta sí. Empezamos como que a categorizar a cada persona y eso está demasiado mal, demasiado tacha para mí que lo hice alguna vez en la vida. Y realmente me da mucha risa porque cuando hice eso más bien, resultó que las personas que yo decía que no me iba a juntar con ellas, resultaron siendo mis mejores amigos y las personas que yo decía que me iba a juntar con ellas, no me junté con ellas. O sea, realmente deja que fluya las cosas, sé quién eres, sé tú misma, no trates de aparentar algo que no eres porque realmente eso está fatal. Y tarde o temprano, cuando tú quieras ser quién eres, ya no te van a querer aceptar las personas. Realmente ser estudiante es una de las cosas más bonitas que te puede pasar. Yo, por ejemplo, que actualmente soy estudiante, me faltan dos años para terminar la universidad. La escuela para mí es mi segundo hogar y creo que para todos nosotros lo son porque estamos la mitad de tiempo en la escuela, la otra mitad estamos ya sea en el trabajo o en nuestra casa. Pero realmente la escuela es en donde nosotros tenemos muchísima convivencia con las personas, ya que no solamente empiezas a tener conocimiento académico, sino también empiezas a formarte como persona, empiezas a saber qué tipo de personas son las que te vas acoplando más. Así que te quiero decir un muy bonito regreso a clases, disfrútalo. Recuerda que es una nueva oportunidad para conocer gente nueva, para tener nuevas experiencias, para conocer más sobre todo. Bye.